Meseta mediante, vamos a llegar a la cordillera, vamos a ir a la República de Alto Río Persi. Un lugar paradisíaco y fabuloso para disfrutar, para pasear, para estar y para conocer también parte de su historia, con lo cual vamos a hablar, porque si viene su fiesta, con María Elisa Lupe, que es la presidenta de la Junta Vecinal, y con Carlos Manosalva, que es el tesorero de la Junta Vecinal, todo de Alto Río Persi. ¿Cómo andan? ¿Cómo está Río Persi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está muy lindo, un poquito fresco, con mucho sol. Siempre está lindo igual, Río Persi. Yo no he ido un día que esté feo, siempre lindo, Río Persi. La verdad que sí. Bueno, el camino, lo que a veces nos deja que desear en algunos momentos, pero ahora, en los últimos años ya se mantuvo más mejorado, como para poder visitarlo tranquilo, ¿no? Sí, justamente están pasando la máquina, con lo cual eso alivia el poder transitarlo. Bueno, cuéntenle a toda la Patagonia de qué se trata la fiesta del Carrero, qué significa, más allá de las actividades que después las explicamos, qué significa históricamente la fiesta del Carrero. Bueno, las pistas del Carrero, el Carrero es una persona emblemática de acá, de la zona del alto río Persi. ¿Por qué? Porque el carro fue un medio de transporte, que se transportaba la leña para calentar los hogares, y también en el medio de transporte porque era muy característico ver al Carrero, al Catango, llevando la leña al poblador de Esqueli. Son alrededor de 15 kilómetros desde el alto río Persi a Esqueli. Bueno, en años anteriores, el Catango era el medio con que se proveía la leña al pueblo. Bueno, es un carro que está, es una máquina que está hecha, muy simple. Son dos ruedas, dos varas y un armazón de madera con varandas, donde carga más o menos de ser un metro, un metro y medio de leña, un metro y medio más o menos de leña entera. Así que, llegara al pueblo, y cuando llegaba tenías que, aparte de callejearla, o sea, ofrecerla públicamente, y ya la gente sabía, cuando aparecía el Carrero, sentían el ruido de las características en ruedas, que tenían un árbol metálico, se producía el ruido de las piedras, que bueno, ya era conocido por el poblador. Entonces, salían y les compraban, o también les compraban para tal fecha y les llevaban a la casa. Por eso, con los años, este oficio se ha ido perdiendo. O sea, hoy el transporte que se tira, antes de irnos, hoy se hacen vehículos, como toda la explosión, ¿cierto? La operación de sangre prácticamente no existe, salvo acá en lo que es la zona rural, ¿no? Porque tenemos una geografía muy característica, muy grada, muy parjones, de quebradas. Entonces, el carro sigue siendo utilizado, no es que se perdió. Pasa que hoy, el que trabaja con el tema de la leña, saca de la montaña, lleva un cargadero, que se le llama, donde la leña es trozada, y le hace la carga del camión y saca. Pero el carro no ha dejado de ser un método utilizado acá, en la zona de la torre. Sí, pero ha ganado mucha popularidad tradicional ahora, ¿no? Ha pasado la línea de hacer algo tan tradicionalista del lugar, de la zona. Yo lo he visto hasta en desfiles a los carreros, que la verdad, emociona a todos, ¿no? Mira, el espíritu de estas fiestas es que el carro no desaparezca. Te repito, el espíritu de las fiestas es que el carreros no desaparezca. Que sea una figura que perdure para nuevas generaciones. Esa es la intención nuestra, por eso queremos reivindicar, esta sería la vigésima primera edición de las carreros. Distinta provincial. Claro. Acá tenemos un predio muy... Creo que no hay ningún espacio donde se realicen los regionales, que sean las interacciones que tiene... Es muy pintoresco, además, el predio que tienen. Pero cuenten en la Patagonia, ¿qué es Río Persia ahora, no? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuánta gente vive allí? Más o menos estamos habitando alrededor de unas 60, 70 familias. Así que se ha ampliado mucho la población. ¿Y ustedes ya tienen escuela en Persia? ¿Sí? ¿Primaria tienen? Sí. Tenemos escuela primaria, fundaria. Ah, mira, yo no sabía. Y nivel inicial, por supuesto. Ah, perfecto. Bien. Entonces, se mantiene. Vos fijate que hay lugares, viste, que decís, es chiquito, tiene poca gente y tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, Alto Río Persia ya perduraron el tiempo y ya está crecido, ¿no? Sigue creciendo Alto Río Persia. Sí. Además, pertenecemos al éxito de Esquel. Claro. Somos un barrio semiurbano de Esquel. Sí, porque ustedes están a cuántos kilómetros de Esquel? 12 kilómetros. 12 kilómetros en bajada desde Persia, ¿no? Sí. Tenemos a 7 kilómetros hacia Esquel, tenemos a la laguna a la Z. Claro. Y después hay 5, 10 más para abajo. Sí, 3, 4, sí, más. Y antes los carreros vacíos subían, hacían todo en subida. Todo en subida, que era a veces más difícil que la bajada. Sobre todo cuando nevaba y caían heladas de intensa, que eso ya no pasa hoy. Sí. Bueno, ¿qué va a haber en la fiesta de Alto Río Persia? Vamos a tener la tradicional bajada de los carreros, el acompañamiento de los jinetes de Alto Río Persia que van a desfilar, luego habrá stand, stand de comida, de artesanías, habrá juegos durante la tarde y ya a la tardecita comienzan los espectáculos musicales. A lo largo de toda la jornada vamos a tener música, pero digamos que los artistas estarán alrededor de las 17 horas más o menos, ya tendremos en el escenario varios artistas. Bien, ¿querés repasar la lista? ¿De los artistas? Sí. Sí. Va a estar Fraina Soca, Ariel Morales, Ansar Alar, Fogoneros y una orquesta tropical, que no me acuerdo el nombre o no. No, tampoco el nombre, pero sí se llama con baile. Con baile. Como tiene que ser, como tiene que ser. Exactamente. Exactamente, sí. Bueno, yo estoy anonadado por algo muy particular que se los voy a decir, y aparte para que lo sepa toda la Patagonia. Ustedes están en Río Persia, ¿no? Ahora. Estamos en Río Persia, estamos en la sede final. No, porque yo digo, estamos hablando por Zoom, y tener internet hace no muchos años era un dramón, ¿o no? Sí, estamos, ahora quito que tenemos este servicio de internet en la sede. Estábamos incomunicados porque a la orilla del río no hay señal de celular, por ejemplo. Entonces, pudimos poner internet y ahora estamos conectados con el mundo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, eso es lo que me llamaba la atención desde el principio. Bueno, que sea con gran éxito. El vecino famoso que tienen por ahí no anda hace rato, ¿no? A ver, ¿a cuál? Hay varios famosos. A Marcelo Hugo. No, no está ahora. No está, hace rato que no anda por ahí. Dicen que prontito va a venir, pero bueno, todavía no lo hemos visto. Bueno, les mando un abrazo grande, que sea con el mejor de los éxitos la fiesta tan linda, la fiesta del carrero ahí en Alto Río Persia. Gracias. Muchas gracias. Va a ser en el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana. Esperamos a todos los que quieran venir a disfrutar de este espectáculo, acompañar a los carreros. Y es muy emocionante verlos bajar con sus carros. Sí, sin duda. Bueno, el que conoce por la zona sabe cómo ir, pero el que viene, ponele más arriba a la comarca, entra Esquel, agarra que avenida Fontana, sube a la Z y sigue el camino hasta Alto Río Persia. No me equivoco. Exacto. ¿Viste? Es el único camino y los trae hasta el puente del río. Y cruzando estamos nosotros. Gracias, que sea con éxito. Gracias, gracias a ustedes. No, por favor. Que tengan buen día. Igualmente. Bueno, ahí estaba la gente de Alto Río Persia. Y presentándonos la fiesta, la tradicionalísima.